Bienvenido a Treviso, Nahuel. Bienvenido a La Marca. Maravillosa y fascinante ciudad de arte. La ciudad de los León y Blanco Verdes. De General Madariaga, en Buenos Aires, viniste aquí, al otro lado del mundo. De Argentina, traes contigo la cultura de un pueblo orgulloso. La garra de guerreros que logró derrotar a los gigantes de los All Blacks. Estabas allí, en la cancha con los Pumas, para inscribir la historia. Ahora sigue haciéndolo con la camiseta de los Leónis. Bienvenido, Nahuel. Este es tu equipo, tu familia. ¡Gracias!